Música Muy buenas a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos otra vez más al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de esta gran obra de Quantic Dreams, Heavy Rain Seguimos aquí ahora mismo en un sitio un poco extraño, tras lo que ha sucedido con nuestro hijo Jason Aparecimos, bueno, en una casa, no sabemos que ha pasado, sabemos que Jason ha muerto Deja bastante ahí en el margen y como no voy a, no quiero spoilearme nada, no voy a leer nada Por lo tanto, digo lo que a mí me parece, estamos ahí y hemos, bueno, tras acostar a nuestro otro hijo, Sean Sean, salimos de la habitación, lo mareamos un poquito y aparecimos aquí, así que vamos a continuar a ver que es lo que sucede, ¿de acuerdo? Antes de empezar, como digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo que dais Y como no, por estos ratitos tan buenos que pasamos con estos videojuegos Nos ponemos comoditos, venga, salimos del coche Eh, este Inés, ¿qué ha pasado aquí? Este no es Jason ¿Quién es el gordete este? Tercera planta, última puerta a la izquierda, al final del pasillo ¿Eh? Tercera puerta a la izquierda Vamos a ver, si solo hay dos ¿Dos? No bajen, no, hombre No bajen, no, hombre Le dais ¿Qué? Tercera 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 ¿Loren Winter? Lo siento, solo recibo a clientes con cita. Espera. Son 50 dólares. No beso ni hago cosas raras. Por mí vale. Pon el dinero sobre la mesa. Son exactamente 10 minutos. Suena la alarma y se acabó. ¿Entendido? Deberías quitarte la ropa. No tenemos todo el día. En realidad no soy un cliente. Oh, mierda. Un poli. Debería haberlo sabido. ¿Qué quieres? ¿Un regalito? ¿Es eso? Me llamo Scott Selby. Soy investigador privado. Las familias de las víctimas del asesino del origami me han pedido que investigue. Solo he venido a hacerte unas preguntas sobre Johnny. Ya le he dicho a la policía todo lo que sé. No tengo nada que añadir. Déjame en paz. El asesino merodea a sus anchas mientras hablamos. Volverá a matar si no le arrestan. Mi Johnny está muerto. Así que, ¿qué más da? Lo entiendo, Loren. Sé por lo que estás pasando. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué se siente al encontrar el cuerpo de tu hijo en un descampado? Lo siento, pero creo que no tienes ni idea de por lo que estoy pasando, señor Selby. He comprado 10 minutos de tu tiempo. Lo único que te pido es que emplees ese tiempo en contestarme. ¿Quieres pagarme para que te hable de mi hijo? ¿Es eso? Puedes comprar mi cuerpo, señor Selby, pero mi hijo no está en venta. ¡Sal de aquí! ¡Lárgate, joder! ¡Lárgate! ¡Lárgate, joder! ¡Lárgate, joder! ¡Lárgate, joder! Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué chungo ha dado, tío? ¿Qué quieres, capollo? Loren, ¿va todo bien? Estás tremendamente. ¡Lárgate, perdedor! ¿Otra vez tú? Si buscas problemas, los has encontrado. ¡Te voy a destrozar! ¡Troy, no! ¡Troy, para o llamaré a mí! ¡Voy a llamar a la paz! ¡Troy, no! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Volveremos a vernos, capollo! ¡Brotado el lío! ¿Estás bien? Mejor que él, supongo. ¿Quién es? Un excliente que cree que es mi dueño. Se estaba poniendo violento. Le dije que no quería volver a verle. Deberías tener cuidado. Seguramente volverá. Lamento todo este lío. Señor Shelby. Señor Shelby. Sí. Gracias. Gracias. Interesante. Cortes, la rocha firma. Cortes, la rocha. Cortes, la rocha. Busco al Teniente Carter Plate. ¿Está por aquí? Lo vi llegar hace un rato. Está por alguna parte. Gracias. Grabación de nota de vídeo. Agente 47023 Norman James. Martes, 4 de octubre de 2020. Sondas 814. ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? Gracias por ver el video. Ahí está. ¿Qué haces ahí? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué? 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 ¿Cuándo encontraron el carro? Disculpe, ¿quién es usted exactamente? Normal Janefrey, déjame ir mettre. Si quiere hacer preguntas será mejor que hable con el Teniente Blake, señor. ¿Eso es que tú? ¿Lo que estás tomando? Hay un poco en el termo que está detrás de usted. Sírvase. Mata frío, ¿eh? Qué tiempo más asqueroso, ¿eh? ¿Siempre llueve así? Todos los otoños llueve. ¿Es que no llueve en el sitio del que viene? Sí. Sí, claro. Me vuelvo a la oficina. ¿Te quedas? Sí. Me gustaría echar otro vistazo a ese tipo. Tómate todo el tiempo que quieras. Tómate todo el tiempo que está detrás de usted. Tómate todo el tiempo que está detrás de usted. Tómate todo el tiempo que está detrás de usted. Tómate todo el tiempo que está detrás de usted. Hay terminado. Mar y comentario. Hay restos de sangre en la valla que hay detrás de la vía. Proviene de la víctima. Pasó por aquí para deshacerse del cadáver y probablemente se enganchó ya. Por acá es amigo. Por acá es amigo. ¡Poder! ¡Subí! ¡Subí! ¡Espí! Creo que he visto suficiente. Será mejor que regrese antes de pillar un resfriado. ¿Dónde está abajo? Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias, venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.